A lo menos cuatro altos funcionarios del Departamento de Defensa han renunciado o han sido destituidos por el presidente Trump en los últimos días. Entre los destituidos está el secretario de Defensa, Marcus Perp. El mandatario los ha reemplazado con sus partidarios. Hoy la atención se centra en el general Mark Malley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, cuyo destino sería incierto según medios de prensa. Y nos conectamos directamente a Washington DC con Edwin Pity para que nos diga qué se sabe más de este tema. Edwin, que comenzó a verse justo después de la derrota electoral del presidente Donald Trump. Edwin, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carolina? Y Borja, me atrevo a decir que incluso antes, desde el mes de mayo, cuando el presidente Trump utilizó a las Fuerzas Armadas para dispersar a una gran cantidad de manifestantes solamente para tomarse una foto afuera de una iglesia. Fue al próximo día cuando el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, dio una conferencia de prensa diciendo que él no sabía lo que estaba sucediendo y que no estaba de acuerdo. Desde ese momento inició la real tensión entre la Casa Blanca y el Pentágono con los líderes, hablando, por supuesto, de Esper y el presidente Donald Trump. Y eso resultó, como reportamos a inicio de semana, en el despido de Esper. Pero ayer se le pidió la renuncia a tres personas muy importantes que trabajan para la oficina del secretario. Son posiciones como el subsecretario en funciones políticas, también el subsecretario de Inteligencia y Seguridad, y el jefe de gabinete de la Secretaría de Defensa a una plaza muy importante porque es la que marca la agenda del secretario de Defensa. Pero ha llamado poderosamente la atención las personas que el presidente Donald Trump ha puesto a dirigir las políticas ahora del Pentágono. Entre ellos está Anthony Teira, una persona que es muy fiel al presidente Donald Trump y que también ha sido criticado por sus comentarios y sobre todo por ataques a la comunidad islámica aquí en los Estados Unidos, al punto que ahora la vicepresidenta electa Kamala Harris envió un tuit en el mes de agosto diciendo que Anthony Teira no puede trabajar en el Pentágono de ninguna manera porque sus comentarios infames lo descalifican. Y mientras, ese sigue siendo el enfoque del presidente Trump. Ayer al ahora presidente electo Joe Biden se le preguntó qué opina sobre el hecho que por ahora los republicanos no reconocen su victoria y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Y no solamente republicanos en el Congreso y en la Casa Blanca no reconocen su victoria sino en el propio Departamento de Estado. Ayer vemos cómo el secretario Mike Pompeo dio fuertes declaraciones que le han costado un sinnúmero de críticas. Aquí lo que dijo. Luego de esas palabras, Mike Pompeo tuvo una entrevista con la cadena Fox News donde dijo que no importa quién gane la presidencia, para el 20 de enero el Departamento de Estado estará preparado para seguir adelante con su misión diplomática. Y antes de regresar con ustedes, hace tan solo minutos el presidente Donald Trump estuvo en el cementerio nacional de Arlington, última vez como comandante en jefe rindiendo tributo a los veteranos. Reportando en vivo desde Washington, regreso con ustedes.